residencia de verano gremor y barra afueras de que no fue lo dicho por la princesa carmesía la pequeña figura sentada frente a ella quien ni siquiera terminó de hablar antes de que ella se negara rotundamente a lo que fuera a pedirle ni siquiera sabes debe vine a hablarte dijo la voz inexpresiva de rabel fónyx quien miraba a rías con una cara de bueno de no me puedo creer que esta idiota ni siquiera esté dispuesta a escucharme lo cual en realidad era entendible es decir de todo su clan rías tenía problemas con dos su tercer humano mayor por ser bueno raizer y el segundo por ser bueno naruto es decir el más grande hijo de puta de todos los tiempos y alguien que había estado arruinando los planes de los gremor y bael desde que aprendió a caminar no necesito saberlo eres la hermana de raizer vienes a decirme que me rinda y acepte el matrimonio alegando que es necesario para los demonios o algo por el estilo dijo rías estando totalmente segura de que esa era la razón por la que la más pequeña de los polluelos fónyx estaban aquí de hecho si hubiera venido naruto ella lo habría escuchado encantada después de todo naruto la despreciaba abiertamente y sin duda alguna estaría dispuesto a sacarla de su compromiso únicamente para no tenerla de cuñada rabel simplemente se quedó ahí callada sin decir nada por unos instantes mientras tomaba un par de respiraciones para calmar su temperamento años de tener que lidiar con su hermano mayor le dieron mucha experiencia en ello a que no y que iba bueno ellos simplemente no dijeron nada ya que bueno era bien sabido que a rabel le daba igual todo esto del matrimonio arreglado ya que bueno los fónyx eran incestuosos que se casaban entre ellos y raizer era el único miembro de la casa principal disponible para el matrimonio ya que era el hijo que no tenía nada que heredar sabes empiezo a entender por qué a naruto no le agradas dijo rabel luego de haber dado un ligero suspiro antes de negar con la cabeza no es como que él me agrade mucho que digamos dijo rías ya que bueno naruto le había arruinado unos cuantos de sus planes para empezar no pudo obtener un nekoso porque bueno naruto mato al único demonio que tenía dos de ellas por un puto oso de peluche y cuando su hermanito intentó negociar un intercambio naruto lo pateó en las bolas y luego cuando okita intentó tomar represalias bueno su cabeza terminó en el trasero de su hermano en su defensa él salvó a shirone y a kurokai por derecho de conquista ambas hermanas son suyas y tu hermano se merecía esa patada dijo rabel antes de ser interrumpida por rías y como justificas lo de okita a sus ojos eso último no tenía justificación es decir entendía que naruto dijera que no y patear a las bolas de su hermano por ser un necio insistente pero nada justificaba que la cabeza del pobre okita terminara metida en el recto de su hermano especialmente porque el pobre aún tenía traumas con los traseros y se negaba rotundamente a acercarse a cualquier territorio de los fonics a no ser que estuviera 200% seguro de que naruto no estaba ahí nos estamos saliendo del tema gremory el punto es que no me agrada si sé que no te agrado pero amo a mi hermano así que vine a evitar que convierta su vida en un infierno en realidad a rabel sabía que eso no tenía justificación alguna así que quería regresar al tema original por el que vino y eso era evitar que su hermano y rías gremory se casaran claro raizer estaría furioso por meses o posiblemente pero era mejor eso a dejarlo vivir el infierno una vez que su otro hermano mayor a quien no le habían informado de este acuerdo de matrimonio se enterase de esto ya que si definitivamente hablando rías no tenía posibilidad en el infierno de ganarle a raizer es decir rías tenía una nobleza de tier 5 mientras que raizer tenía un tier 3 literalmente eran un mundo de diferencia fue todo lo dicho por rías ya que bueno ella no entendía nada de esto lo creas o no robal mi madre y yo estamos en desacuerdo con este matrimonio no porque tu sangre no nos beneficie sino porque naruto hará un drama si se llega a dar es el principal motivo por el cual acepto este ratting game y por el cual te hemos estado observando atentamente estos últimos cinco días por cierto eres patético dijo rabel mientras miraba a isei es decir su técnica secreta era literalmente desnudar chicas como demonios muy pocos tenían pudor demonios naruto desnudo a toda la nobleza de raizer una vez y las obligó a andar en toples por una semana para asegurarse de que esto no pasara ya que bueno el pervertido no era el único que intentaba tácticas como esas de hecho en el tier 3 donde jugaba raizer era bastante común se dirá lo que quieran de naruto y su odio por raizer pero si odiaba algo más que a raizer ese algo era que el orgullo de su clan fuera manchado entonces porque se aprobó pregunto a que no eligiendo no dejar hablar a rías durante lo que quedaba de esta reunión y el motivo de su pregunta era claro es decir los dramas de naruto por norma general involucran mucho pero mucho caos hasta que consiguiera lo que quería porque papá pensó que ahora que naruto está en méxico rastreando al chupacabras desde hace 10 años esto podría llevarse a cabo sin problemas dijo rabel ignorando completamente el hecho de que acaba de decir que literalmente acababa de decir que naruto estaba rastreando al chupacabras desde hacia 10 años por qué razón él dijo a que no ya que bueno todos sabían que el chupacabras literalmente era un ser que cuanto más lo buscabas más difícil era de encontrar no viene al caso dijo rabel con un encogimiento de hombros ya que bueno realmente eso ahora mismo no importaba ya que bueno naruto no era precisamente alguien que actuara de manera racional es más él seguía pensando que racional era alguna forma de cortar el pastel no es que estuviera del todo equivocado el punto aquí es que la única forma de que anules este matrimonio y evites que la vida de mi hermano se convierta en un infierno es pedir el apadrinamiento de naruto dijo haciendo que rías a que no y kiba abrieran mucho los ojos es decir realmente acababan de escuchar que naruto el naruto phoenix que despreciaba abiertamente a rías la apadrinase en un ratting game apadrinamiento pregunto y se y ya que bueno esto no le tenía el más mínimo sentido es una ley bastante antigua entre los demonios virtualmente consta que si hay una disputa entre dos demonios y uno no tiene la fuerza suficiente para enfrenar al oponente puede pedir a otro demonio un apadrinamiento y este luchara la lucha de su ahijado explico rías quien en realidad sabía que esta sería una buena forma de anular el compromiso con un 100% de seguridad de no ser por un pequeño detalle naruto me odia y eso era verdad naruto la odiaba tanto que la última vez que se vieron es decir cuando ella le pidió un autógrafo cuando cumplió cinco años él literalmente lo firmo como te odio rías gremory pero odia más a raizer dijo rabel como si con eso se explicara todo ya que bueno lo hacía mira no soy quien para decirte qué hacer pero si realmente deseas deshacer este compromiso sólo llama a mi hermano y tras decir eso ella simplemente lanzó un pequeño panfleto jodidamente extravagante a las manos de rías y luego de eso simplemente desapareció en un círculo de fuego rías dijo a que no haciendo que rías suspirase un poco antes de negarle con la cabeza esto era algo que tendría que pensar ella sola después de todo un apadrinamiento no era algo sencillo sobre todo cuando dicho padrino era naruto phoenix que había apadrinado a contadas personas en su vida de poco más de 700 años x x x x x x más tarde esa misma noche ella realmente lo había estado pensando mucho durante un buen rato y tras que finalmente aceptara que sin importar la estrategia que pensara al final lo más probable era que perdiera su ratting bain contra raizer ella tuvo que aceptar que su única opción era ser apadrinada por un demonio si era honesta consigo misma preferiría que su primo saira org lo hiciera después de todo era increíblemente fuerte tanto que se rumoreaba tenía la misma fuerza que naruto sin embargo aunque saira org era poderoso y tenía cierto respeto lo cierto es que su clan no lo respaldaría debido a su falta de poder mágico y habilidades demoníacas él no sería considerado un buen padrino de hecho lo más probable sería que se negara su participación y no tenía otros amigos dispuestos a ofender a los phoenix es decir ofende a los médicos del inframundo y prácticamente estabas muerto poco conocido pero los phoenix podían matarte tanto como podían sanarte por ello y para su desgracia su única opción era recurrir a naruto y oh cielos definitivamente iba a odiar esto pero al final tuvo que usar el pequeño sello de contrato para llamar al que sin duda alguna iba a ser el demonio más jodidamente molesto de todos los demonios conocidos y tan pronto como puso un poco de su magia en el sello inmediatamente después este estallo en llamas haciendo que ella lo dejara caer en el centro de su habitación donde inmediatamente se convirtió en un gran círculo naranja y ni dos segundos después comenzó a escucharse el sonido de las maracas y tan pronto como se concluyó la invocación un joven rubio de más o menos un metro sesenta de altura apareció vestido con un gigantesco poncho un sombrero de paja con los colores de la bandera mexicana y un par de maracas y griega estaba bailando y cantando alegremente en naruto rías dijo suavemente llamando la atención de naruto quien simplemente se detuvo mientras miraba a la gremory no estabas rastreando un chupacabras pregunto rías intentando romper el incómodo silencio dato curioso sobre méxico todo motivo es buen motivo para una fiesta y di lo que quieres de los saltamuros pero hacen buenas fiestas dijo naruto con indiferencia era verdad no le gustaba rías pero lo convocó con un sello de contrato así que le gustase o no iba a cumplir el contrato ya que dinero era dinero y a diferencia de los demonios jóvenes pues él no iba a dejar de lado un contrato solo porque odiara al cliente no es un poco racista llamarlos saltamuros vas a decirme para que me convocaste o pasaremos toda la noche discutiendo sobre mis formas de llamar a los humanos porque créeme tengo muchos pero muchos apodos y chistes de humor roba carteras para rato dijo naruto con una sonrisa ya que bueno si era bueno en algo era en chistes de humor negro mejor no te pido que me expliques lo de roba carteras murmuró rías ya que bueno aunque naturalmente ella era racista por ser una diablesa de pura sangre pues prefería no insultar abiertamente a los humanos ya que bueno eran buenos para una cosa y esa era ofenderse y matar lo que los ofendía por algo california estaba en jodida decadencia y al borde de la bancarrota como sea dime estarías dispuesto a apadrinarme en un ratting day nope ahora si eso era todo no voy yo estábamos a hacer una función de fuegos artificiales dijo naruto con una sonrisa si eso era todo lo que quería rías entonces ya no tenía nada más que hacer aquí y por ello se iría de regreso a méxico es contra racer dijo rías esperando que el que el juego fuera contra su hermano menor bastara para hacer que naruto aceptara apadrinarla sigue siendo no sin embargo naruto no tenía intención de humillar a racer solo para salvar el honor de los gremor y honestamente no merecía la pena el esfuerzo seremos cuñados si no me ayudas y esto bastó para que naruto se detuviera completamente se arrancara el traje que tenía encima y quedar con su traje favorito ok soy todo oídos y tras decir eso él ya no estaba mostrando su actitud infantil sino todo lo contrario después de todo aunque odiaba a rías y honestamente disfrutaría enormemente de verla sufrir en un matrimonio sin amor pues odiaba más a raizer y arruinar un matrimonio con la que por algún motivo era considerada la demonio joven más hermosa de todas opinión con la que por cierto él no estaba de acuerdo pues a sus ojos rabel era la más hermosa pero volviendo al tema odiaba rías pero odiaba más a raizer así que escucharía la situación e independientemente de lo que la gremori le dijera iba a apadrinarle y a humillar públicamente a raizer y al tarado que pensó que esto era una buena idea fin del capítulo jajajaja mi originalidad ha vuelto más o menos gracias fic chinos por joderme tanto que decidí volver a la originalidad con nuevas ideas para nuevos y viejos hijos y esa sería básicamente toda la situación dijo rías quien finalmente luego de dos horas de preguntas de naruto que no tenían nada que ver con el tema como que te gusta más cachorritos o conejitos o cuál era su arma preferida entre una ametralladora y una escopeta termino de contarle a naruto toda la situación y bueno realmente fue un poco perturbador verlo meter pequeños conejitos en un cargador de ametralladora sea lo que fuera que estuviera pensando en hacer con esas cosas ella simplemente no quería saberlo algo que su primo le había dicho cuando se trataba de demonios de tipo demonlores que cuanto menos sepas es mejor así puedes negar tu participación en sus locuras un consejo que agradecería más tarde qué clase de idiota pensó que eso sería buena idea quiero decir literalmente habría acabado enterándome y hecho todo lo posible por joder tu vida y la de mi hermano dijo naruto ya que bueno si este matrimonio se hubiera concretado sin que él se hubiera enterado tarde para poder detenerlo pues se habría asegurado de que rías fuera miserable el estar atrapada en este matrimonio y haría que ryzer fuera 10 veces más miserable solo por ser ryzer ya que en su opinión el maldito roba cumpleaños merecía ser tan miserable como su retorcida cabeza pensara creo que mi hermano contaba con eso dijo rías ya que tenía la corazonada de que sirce contaba con que naruto hiciera miserable la vida de ryzer para hacer que éste cancelara el matrimonio lo cual teniendo en cuenta que ryzer apresuró las cosas claramente no salió como esperaban ya que bueno seguramente él quería engendrar un heredero antes de que naruto volviera o al menos esperaba que terminaras por hacer que él se diera cuenta de esto era mala idea desgraciadamente ryzer es bueno un idiota cerebro de pájaro que piensa con el pene sin ofender o tranquila te odio pero como todos saben odio más a ryzer así que aunque haré de tu vida un infierno por este favor hasta que encuentre algo más divertido que hacer de momento mi prioridad es joderle la fantasía a ryzer dijo naruto mientras se ponía de pie espera a qué hora se cambio de ropa por leder rambo una versión jodidamente pequeña de rambo e gracias supongo dijo rías quien realmente no sabía si debía estar agradecida por esto correr al inframundo y encerrarse en su habitación hasta que naruto encontrará algo más divertido que hacer que hacer de su vida un invierno por cierto qué tal tu cacería del chupacabras en realidad ella quería saber si lo había atrapado y bueno ahora que naruto tenía su odio hacia ella mitigado por su odio un poco mayor hacia ryzer pues simplemente lo pregunto o lo atrapamos hace un par de años nos quedamos en méxico porque de nuevo di lo que quieras de los saltamuros pero hacen buenas fiestas dijo naruto con indiferencia en realidad no fue tan difícil atraparlo una vez que se rindieron de nuevo esa cosa era más difícil de atrapar cuanto más intentaban capturarlo así que naruto tuvo uno de sus momentos de genialidad y pensó en atrapar un alebrije y algunas otras cosas y cuando se olvidó completamente del chupacabras este sencillamente apareció en su campamento y fue capaz de atraparlo antes de que corriera en resumen su suerte de mierda seguía estando en su punto máximo ahora con tu permiso señorita a la que desprecio con cada fibra de mi ser necesito recuperar los 10 años perdidos de atormentar a mi hermano menor idiota y tras decir eso naruto simplemente se fue aunque no sin antes disparar accidentalmente un conejito a la cara de rías quien simplemente fue derribada del sofá por el golpe que realmente no se esperaba y ni cinco minutos después de eso a que no quien había estado esperando afuera durante todo este tiempo decidió entrar solo para ver a su mejor amiga aún en el suelo con una gran marca roja en forma de cabeza de conejito en su rostro y dicho conejito comiéndose su cabello en resumen la visita de naruto fue un éxito es decir normalmente habría hecho explotar una granada de polvo pica pica pegamento industrial y plumas de gallina o cabello te golpeó con un conejo pregunto a que no ya que bueno no tenía una idea de cómo comenzar con una conversación en este momento uso una ametralladora modificada para hacerlo dijo rías ya que definitivamente esto no fue un accidente sino que fue total y absolutamente a propósito pero de nuevo cuando se trataba de naruto la reunión en realidad fue un éxito ya que según gracia la última vez que un demonio le pido algo que a naruto no le gustó es decir cuando diorora le pido a naruto que convenciera a su madre para que le intercambiara a juana de arco bueno digamos que el pobre astarot aún tenía miedo a los círculos cuadrados lo que sea que eso signifique entonces aceptó ayudarnos pregunto a que no ya que bueno con naruto no se sabía dijo textualmente que haría de mi vida un infierno por esta favor dijo rías antes de quedarse callada por unos minutos antes de golpearse la frente con su palma en verdad la tranquilidad le ayudó bastante a darse cuenta de que había mejores formas de salir de esta situación sabes ahora pienso que habría sido mejor hacerle llegar el rumor de mi boda con ryzer y dejar que él hiciera todo en lugar de pedir un apadrinamiento dijo con un suspiro haciendo que aquí no hiciera una mueca de simpatía antes de tomar al conejito en sus manos y llevarlo consigo oye le gustaban las cosas lindas inframundo hogar principal del clan fónyx ryzer no había tenido una buena semana en realidad desde que nació nunca habita tenido una buena semana es decir naruto su hermano mayor desquiciado lo odiaba por el simple hecho de haber nacido en el día de su cumpleaños como si él hubiera tenido algo que ver en eso pero bueno tema aparte pero hace unos 10 años curiosamente poco después de que naruto se fuera a su cacería del chupacabras algo en lo que estaba seguro tendría éxito porque maldita sea era naruto el idiota siempre encontraba formas de conseguir lo que quería por más estúpidamente imposible que fuera demonios consiguió dibujar un círculo perfecto a base de cuadrados pero de nuevo eso no venía al caso el punto es que una semana después de que su hermano fuera de cacería su padre le dio la mayor alegría de su vida lo habían comprometido con rías gremory algo de lo que él había presumido con todos claro debió suponer que algo saldría mal ya que todos le daban muecas de simpatía originalmente pensó que fue porque todos pensaban que rías era una mocosa mimada que hoy lo era pero de nuevo todos los demonios pura sangre eran iguales o peores que ella bueno todos menos a ir ahora pero él era un caso especial dadas sus circunstancias pero de nuevo no venía al caso ahora ya que no fue hasta hace poco que hizo una visita a diodora como parte del plan de reparación que les habían impuesto luego de lo que naruto le hizo al pobre muchacho que se dio cuenta de porque todos le daban muecas de simpatía cuando naruto se enterara de su compromiso el loco desquiciado dispara conejitos reina del drama y como mil títulos estúpidos más de su hermano iba a hacer un escándalo no tenía ni la más mínima duda de que la única forma en la que evitaría este escándalo o al menos podría mitigar el daño sería acelerando todos los procedimientos antes de que naruto atrapara el chupacabras sin embargo algo en su interior le decía que era demasiado tarde objetivo localizado permiso para disparar dijo la inconfundible voz de su hermano que hizo que raizer palideciera o si esto era malo jodidamente malo o volvió antes dijo yube yuna quien muy sabiamente se alejó de raizer unos cuantos metros junto a toda la nobleza de su amo y ni dos segundos después raizer recibió dos series de disparos de tres direcciones diferentes pero en lugar de balas usaron conejitos gritaron meru y kira porque si gringos el nombre original de las lolis de raizer son esos y no y le inel mientras se abalanzaban sobre las adorables bolitas de pelo que habían enterrado a raizer hasta bueno hasta las rodillas sólo que empezaron a enterrarlo por la cabeza y a eso lo llamo un trabajo bien hecho dijo naruto mientras o debieron suponer que ese arbusto era raro es decir era el territorio phoenix aquí no crecía ninguna forma de vida vegetal al menos ninguna que viviera más de unos pocos días o fuera capaz de soportar el constante calor que hacía en este lugar no tenías algo mejor que dispararme que conejos dijo raizer quien finalmente había liberado su boca sólo para que un nuevo disparo de naruto le pusiera la cabeza de un conejo como mordaza algo que le hizo murmurar un para que hable que irónicamente sólo naruto fue capaz de entender cómo es que el luna realmente no quería saber cómo demonios había metido conejitos en el cargador de una ametralladora o mejor dicho cómo demonios fue cepaz de hacer que dicha ametralladora fuera capaz de dispararlos de tal forma que fueran jodidamente dolorosos y al mismo tiempo el impacto no fuera letal para los conejos pero de nuevo hablaban del sujeto que fue a cazar un maldito chupacabras y que de hecho había mandado fotos y postales de él tomando una cerveza el sol y vistiendo a la maldita bestia de diversos trajes a juego con los suyos honestamente el polinejo y el chupanejo fueron los más inquietantes especialmente porque bueno la foto eran ellos destruyendo una maqueta escala 1 a 100 de tokio honestamente que raizer no se hubiera enterado de que naruto tenía un amigo chupacabras desde hacía poco más de dos años era algo tan sorprendente como estúpido o eso es un sello de almacenamiento simple básicamente sello los conejitos en balas de goma y cuando éstas impactan el conejito sale sin sufrir daños debiste ver mi primera versión explotaban en un montón de sangre y tripas dijo naruto con su expresión chibi haciendo que todo el séquito de raizer sudara bueno al menos esta era una versión más humana con los conejos aunque estaban seguras de que naruto había roto al menos unas 30 leyes de derechos de los animales y algunos de los acuerdos de armas pero de nuevo era más fácil decir que ley no había sido quebrantada por el grupo de naruto que las incontables que habían roto a lo largo de los años especialmente porque todos tenían la filosofía de que las leyes se hicieron para encontrar lagunas legales que te permitirían romperlas sin romperlas honestamente poner contratos legales frente al inventor de la letra pequeña de los contratos era de lo más estúpido especialmente porque éste siempre encontraría una forma de ir en contra de la ley sin salirse de la ley al menos en la mayoría de los casos como sea las veo después señoritas ahora mi detección de hermano mis padres yo mismo y posiblemente rubal tenemos que discutir mi apadrinamiento de rías gremor y en el ratting bain de la semana que viene dijo naruto antes de tomar la pierna de raizer y comenzar a arrastrarlo en la dirección contraria a la oficina de su madre de hecho en esa dirección estaba el jardín de cactus de rabel sama es tarde para pedir mi cambio a la nueva nobleza de rabel sama preguntó ni mientras las levantaba la mano ya que bueno todas ellas sabían lo que era un apadrinamiento y bueno no quería pelear contra naruto en un ratting game especialmente porque bueno por lo que dijo naruto este ya estaba enterado del compromiso entre zonix y gremori y estaba menos que complacido con esta situación desafortunadamente lo es dijo yube yuna ya que bueno era demasiado tarde para cambiar dado que antes de un ratting game oficial sólo se podían hacer dos cosas conseguir un padrino o escapar y convertirte en un diablo callejero esto se hizo para asegurarse de que demonios con conexiones poderosas pero sex mediocres como los eran los de los contadísimos reencarnados que llegaban a la clase alta pidieran prestadas piezas de clase alta a sus antiguos amos puedo reportarme enfermo pregunto ahora marion ya que de nuevo no quería luchar contra esos locos no para empezar como demonios ni siquiera se enfermaban y en el caso de que lo hicieran los phonics eran increíbles alquimistas y tenían curas para casi todo demonios naruto descubrió accidentalmente la cura contra el cáncer humano cuando estaba jugando con las cosas de rubal sama y lo peor de todo es que el idiota ni siquiera recordaba que demonios tenía esa poción o que había hecho exactamente para mezclar los ingredientes y ahora mismo los mejores alquimistas del clan llevaban un 20% de la maldita cosa y llevaban cerca de 15 años intentando descifrarla romperme un brazo ella estaba segura de que isabella ni siquiera era capaz de romperse un brazo es decir sus huesos eran con diferencia los más duros del grupo tu amo es un fénix literalmente tenemos lágrimas de fénix a mansalva esto era sorprendentemente lo más estúpido que dejaban claro lo mediocre que era el gobierno de circex es decir prácticamente todo de los fénix era capaz de sanar heridas su sangre sus lágrimas carajo hasta su puta orina tenía propiedades medicinales de hecho lo que se conocía como lágrimas de fénix en el mercado es únicamente orina extremadamente diluida y tratada para matar los olores y los fénix simplemente se quedaban con el verdadero suministro de lágrimas de fénix porque bueno según lady lilia sin king xi wang o la reina lucifer nosotros no tenemos obligaciones para con el infierno y por lo no las compartiremos con idiotas de hecho era bien sabido que los fénix tenían las lágrimas más potentes como exclusividad para ellos y los que les gustaban lo suficiente al menos podemos quedarnos con estos esto lo preguntaron kira y meru haciendo que yube yuna suspirase no le pagaban lo suficiente para soportar este tipo de cosas sí sin embargo no había problemas en quedarse con los conejos así que lo permitiría total raizer no sería lo suficientemente estúpido para decirle que no a estas dos especialmente porque a naruto y rubal les agradaban y bueno raizer no era lo suficientemente estúpido como para hacer enojar a dos demonios absurdamente más poderosos que él especialmente porque uno rubal podría fácilmente romperle la cara de tal forma que su regeneración dejara de funcionar por un rato y dos u otro hermano era naruto quien era sorprendentemente creativo cuando se trataba de venganzas jajaja hemos conseguido descifrar un 25 por ciento muchachos o parece ser que el grupo de investigación avanzó un poco más bueno bien por ellos ahora podrían vender eso con un tratamiento experimental semi exitoso en el mundo fin del capítulo para quien se lo pregunte si estoy construyendo la nobleza 3 0 y ya está 62 5 por ciento terminada sólo me faltan seis peones si pueden dejar sugerencias si lo desean pero bueno los veo más tarde ya que ahora mismo estoy pensando en mis regalos para navidad que faltan tres meses y si les soy sincero prefiero evitarme los problemas